Si te encanta volar pero odias las turbulencias, necesitas un plan de vuelo. Un plan de vuelo es como un mapa para el piloto. Incluye rutas, tiempos estimados, condiciones climáticas y consumo de combustible. Este documento crucial asegura la coordinación con el control de tráfico aéreo y maneja los riesgos, haciéndolo obligatorio tanto para la aviación comercial como para la aviación general. El plan de vuelo, la base de un viaje seguro y exitoso en la aviación.